Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Los delincuentes ingresaron a la entidad Pago Express y se le llevaron una caja registradora. El ladrón utilizó una capucha para tapar su rostro y quedó registrado en los videos de las cámaras de seguridad. Un nuevo hurto se presentó en la capital de Arauca. Esta vez hombres encapuchados ingresaron a la empresa Pago Express, ubicada en pleno centro de la capital de Arauca. Los delincuentes se llevaron dos cajas registradoras. Pues esta mañana alrededor de las seis que llegó la muchacha del aseo, encontró un desorden en las oficinas y nos percatamos que había habido un robo. Se llevaron dos cajas registradoras. Fue lo único que hemos visto así que se hayan llevado y en este momento se encuentra la policía ahí y el CTI. Según el coordinador de esta empresa, en las cajas registradoras se encontraban muy poco dinero. Pues se encuentra muy poca plata, que es la base que ellos tienen, porque normalmente aquí se consigna todos los días. Entonces lo que queda ahí es una base y unos recaudos muy pocos, pero yo me imagino que el monto sería por ahí entre unos tres y cuatro millones de pesos. Los delincuentes ingresaron a las oficinas Pago Express por la parte de atrás de esta entidad. Sí, ingresaron por la parte de atrás. Hay un patio que colinda con unas casas, unos patios de unas casas y por ahí ingresaron. En los videos de las cámaras de seguridad quedó registrado un hombre con una capucha. Sí, pues al parecer conocían como dónde estaban las... y que habían cámaras y que no podían mostrarse tampoco acá, porque desde que entraron allá entraron agachados con gorra y la cara tapada. Las autoridades de Arauca analizan el video para identificar a la persona que ingresó a esta empresa y hurtó las cajas registradoras.